Es un gustazo volver aquí a Villahermosa, donde las últimas temporadas que viví en mi carrera, aquí las viví, la gente me trató muy bien. Ahorita, gracias a Dios, la verdad, tienes que adaptarte porque ya es muy diferente. Ahora ya sé lo que sentían los coach cuando se puede decir que nos regañaron o algo. Ahorita les estamos transmitiendo a los muchachos lo que lo habían aprendido durante los 18 años que tuvimos en la Liga Mexicana lanzando. Claro que sí, fíjate que es difícil tratar con tantos muchachos. Pero hay que saberle llegar, yo siempre le he dicho a compañeros que hay que saberle llegar, hay que hacerlos entender que está fallando, que hay que trabajar al otro día. Entonces eso es bien importante. Así es, ¿cómo ves al equipo? Lo vemos bastante fuerte, ha lucido bastante en este inicio de temporada. Así es, la verdad, se ha estado bateando en los últimos juegos, el picheo ha mejorado demasiado. Al principio batallamos un poco, la gira que tuvimos de nueve días fuera en Puebla, nos barrieron, se pichó bien. No se ganó, luego fuimos y barrimos a Tigres, pichando muy bien. Fuimos a Diablos y le ganamos en su casa. Ahorita venimos de Campeche, le ganamos la serie. El picheo se ha comportado a la altura y ahí va poco a poco. Tú te ves con una larga trayectoria ahora como coach, Jaciel. ¿Cómo te vislumbras en esa parte de forma personal? Pues seguimos trabajando para eso. Ahorita estoy trabajando con ellos en el bullpen. Vamos a seguir a lo que venga. Ahorita lo importante es que ya estamos de regreso en el béisbol y trabajando con ellos.